Con un nuevo video para el canal Con un Bueno el video No se como decirlo pero Comenzamos a grabar Espero que el video les vaya a gustar Lo pueden regalar Gracias Vamos juguemos Estamos aquí con Happy World Yo digo que juguemos con este Que no se como Da lo mismo Vamos Vamos O sea como Primero me rompo las piernas Vamos Oh Dios Vamos Eso Eso Pero algo Oh mira salto No pierdas tu oportunidad Vamos Salte madera Vamos arranca 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 A mega velocidad Oh Ah Eso Yo no se si se puede ver algo O por lo menos Vamos Eso Vuela mi querido amigo Vuela Oh No 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 Oh Oh Dios A ver Espero Que no sea lo mismo que se repitió esta vez Vamos a ver Vamos a ver Oh Dios Oh Dios Puedo Salta Oh Mira que hice Que hice Que estoy haciendo Oh 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 Ese Ese un truco Un truco Un truco Ay salta Eso Ay choque Eso Eso Oh Que crack soy en esto O sea digo No soy tan Bueno Para decirlo Ay que bueno que no me rompí nada No 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 Nunca puedo pasar esa parte Que me pasa Morí No entiendo como Este juego es muy tramposo Vamos otro El tercero Me imagino que sería más difícil Ah mira Con Con un Con un padre Y su hijo Vamos papá Papá Tranquilo hijo No Mi cabeza hijo Tú continúa Oh mira puedo hacer esto No me toques la cabeza Siempre quise tocar tu casco Papá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No espero Hacia otra Vamos ¿Qué pasó? Oh Dios Hijo 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 Sálete Sálete Oh Dios Ay cómo puede ser esto posible Sálete hijo del camino ¿Qué te pasa? Sale Nunca Nunca va a pasar Ahí está Ahora sí Ahora sí Chao Me voy Me voy Vamos Oye que tengo enterrado en el puto Oh Dios Oh Dios Pero que Matthew Fuck you Pasa nada O sea A ver El segundo No lo hemos jugado Yo pienso que es algo bueno Lo hemos intentado con el viejito Ay tengo poca batería Dios ¿Qué pasa? Ay no puedo moverme de acá Hermano Puedes traer El El cargador Se me está acabando la La Batería Batería Querían que dirija la Batería Se cortará un poco más Rápido Que lo tengo todo el día Ay mira No esto es Esto Esto es Oye ¿Qué pasa? Ahí está Toma ¿Qué pasa? Conéctalo Oh Dios Oh Dios Oh Dios Gracias No me podía mover de acá ¿Qué? ¿Qué? No Yo no quería esto A ver ¿Qué es esto? Bueno Ya sabemos que no podemos hacerlo Así que lo haremos con este viejito Uh Ah Eso Ah Tengo que esperar algo acá O Tengo que avanzar Uh Una pelota Calabacita Vamos Ganémosle la pelota Salta Vuela Vuela amigo O sea ¿Qué pasó? A ver Intentémoslo de nuevo Porque No quiero que esta vez A ver Tenemos que esperar la pelota Así Ya sé Apúrate 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 Parece que aquí viene Eso Uh Uh Mate Vamos Vamos Eso 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 Sí Ahora sí Vuela Otra vez No Otra vez No O sea ¿Qué pasó amigo? Oh Oh No me empujen Que no soy su padre ¿Qué pasó? Ya Mi Juguemos esta Que no la hemos jugado Me imagino Que sería buena Ah Ya la jugamos ¿Qué pasó? Oh No sé No me acuerdo Si ya la jugamos O no Ojo en mi otro video Oh Dios Se los dije No soy crack En esto No soy bueno No soy bueno Soy Malo Bueno Algo No puedo No puedes Seguramente No puedes pasar Ni la Media O sea Qué Oh Dios Ah Hijo No me dejes Hijo ¿Y ahora qué hago? Hijo Ayúdame Haz algo Haz algo Lo que sea Deba una señal Algo hijo Hijo Espero que O sea O sea O sea No sé por qué Sigo jugando esto Nadie se rinde hasta el final Vamos No Esta vez no voy a caer Vamos Eso Oh Oh my god Oh my god Cacharon lo que dijo Dijo como Oh my god ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Vemos otro Este ya me está A ver Sácalo A ver este ¿Cómo será? No sé por qué Me estoy cogiendo Con los No sé Ni siquiera Qué digo No me obligan a moverme ¿Qué pasó? Bueno Por lo menos Ya sabemos Que acá tenemos Que arrancar No Ah se me atoró algo A ver Espero que No 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 A ver Yo sé que Puedo pasar esto Sé que puedo pasar Viste Lo pasé Lo pasé Hubiera pasarlo Casi Si no Me tiene Si no me tiene Si no me tiene Que enviar Al otro mundo Ese otro Me tiene Que mandar El otro Maldita sea Ya para De sangrar Oh dios No es que Este enojado Oh Esto si que Está Mala O sea No sé Cómo Aquí se que Me están Matando No 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 te Pegues Por favor Sálvate Vamos La pasé La pasé No necesito La pierna O un pony O un pony O ¿Qué pasa? Maldito pony Es mi oportunidad Eso Eso Si Vuela Vuela Amiguito Oh Cómo estoy Llegando Tan lejos Gané Soy hermoso Soy hermoso Como una águila Que vuela 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 Que soy hermoso Gané Gané Eso Aleluya Aleluya Gané No le puedo creerlo Pero busquemos otro Te gané No te vuelvas a meter Conmigo Amiguito Esta A ver este Con este ¿Qué pasa? ¿Se pegó? Esta Ah Esta Ya la jugamos Bueno Creo que tendré que ganarla No la pudimos ganar Vamos 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 Amiguito Vamos Vamos Vuela Vuela Eso Soy bueno en esto O sea ¿Qué digo? Por un momento Digo que soy Malo Y para el otro Momento No No me sueltes No me No me tomes La cabeza A ver A ver Quiero joder Ahí no habrá Falta Yo sé que puedo pasar esto O sea Yo sé que puedo pasar esto Yo sé ¿Qué pasó? A ver Tendremos que O sea No sé Esto nunca había pasado Pero ya que estoy grabando Acá Con ustedes Sé que está pasando No importa Bueno Espero que el video Le haya gustado Ya saben que puedo Que pueden regalarme Un pulgar arriba Saben que no les cuesta Nada Por favor Suscríbanse a mi canal Y ya saben que llevo 14 minutos Grabando O sea Máximo Bueno Ya Espero que el video Se le haya gustado Adiós